Y desde que te probé me gustaste morenita y por los players de tu santa mija Desde que probé las uvas me gustaron las morenas como las uvas Son dulces yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Te dije que no sembraras las uvas en el camino Porque la gente que pasa corta de mejor racimo Y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Un pedazo de media vara Un pedazo de limón verde el que tiene Mi amor es lejos y a cuesta pero no duerme Y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Desde que probé las uvas me gustaron las morenas como las uvas Son dulces yo creí que así eran ellas y así las compré Y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal